Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias por su presencia. Mi nombre es Ebert Hernández. Yo estoy en el área de arquitectura de soluciones de HP. El nombre de mi plática es una plática breve. Es para platicarles un poco acerca del desarrollo de las aplicaciones dentro de lo que es este entorno de software defined networking, o redes definidas por software. Ahí está mi dirección de correo electrónico, es sever.hernández.hpe.com. Voy a estar al final de la plática aquí durante todo el día. Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, con mucho gusto, lo podemos ver después. O también, si me quieren interrumpir, es una pregunta en el momento. Encantados para poder resolverlo. La idea es que estos 30 minutos que dura la sesión, ustedes obviamente se puedan llevar las ideas principales de qué pueden hacer dentro de sus infraestructuras de comunicaciones que hoy en día tienen, independientemente de la marca que se esté manejando, para poder crear estas aplicaciones definidas por software que al final del día van a modificar el comportamiento de la red. Pero bueno, sin más, iniciamos. El objetivo de la sesión es, voy a tocar un poco, de una manera muy, muy rápida, nada más para tratar de manejar los mismos conceptos y las mismas definiciones, que son para nosotros, desde el punto de vista de HP, redes definidas por software. Les voy a platicar acerca de lo que es el ecosistema que estamos creando alrededor de esto, donde nosotros vemos en las universidades en particular una comunidad bastante interesante en términos de gente capacitada y lista para poder desarrollar aplicaciones que al final del día modifiquen los comportamientos de la infraestructura de comunicaciones. Estamos creando un ecosistema bastante amplio alrededor de esto, con kits de desarrollo de software, con licencias y ambientes de pruebas y producción, e incluso con una tienda donde nosotros subimos o se suben este tipo de aplicaciones, que se los voy a contar en unos momentos más. Y por último, si nos da el tiempo y todavía tenemos chance, les voy a dar ahí una rápida presentación de un caso de uso práctico de una universidad que está en Europa, que empezó a desarrollar aplicaciones definidas en software sobre el esquema del que estamos platicando. Bueno, entonces, sin más, esa es la agenda que ya platiqué. Vamos a empezar primero con el tema de la estrategia, bueno, un poco de lo que es la definición de redes definidas por software, estrategia y los diferenciadores desde el punto de vista de HP. De una manera muy simple, una red definida por software para nosotros tiene que cumplir esos tres puntos principales que están puestos ahí. O sea, inicialmente tiene que ser capaz de abstraer lo que le llamamos nosotros la infraestructura de lo que es la capa aplicativa. Esa es una de las principales características que tiene. Tiene que ser capaz de centralizar la inteligencia de la red y el estado en uno o varios dispositivos que se coloquen en alguno de los sitios, en alguno de los centros de datos, en alguno de los lugares donde nosotros tengamos eso. Y por último, es una tecnología que lo que hace es disasocia o separa el plano de control del plano de datos. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, vamos a poner un par de ejemplos de la tecnología que hoy en día conocemos, por qué se está realizando este tipo de cambio o por qué hay interés alrededor de estas redes definidas por software. Y quizás con esto podamos más o menos sintetizar esos tres puntos. Imaginemos anteriormente las redes de telefonía tradicionales, donde teníamos un switch, por ejemplo, switch de voz, que lo que hacía es que tenía toda la inteligencia centralizada y lo que nosotros teníamos en nuestros lados eran teléfonos. Los teléfonos fundamentalmente nos permitían hacer llamadas, pero toda la señalización de hacia dónde tenía que moverse esa llamada la realizaba, llámese el conmutador o llámese el switch de una central telefónica. O sea, la inteligencia estaba centralizada en algún punto. La información que se enviaba, lo que podríamos decir el plano de datos, que sería la voz que está transmitiendo, el teléfono como tal era un aparato únicamente para poder transmitirla. Entonces ahí teníamos separados esos dos planos. El plano de datos, que era la voz en el caso del teléfono, y el plano de control, que era toda la inteligencia necesaria para poder mover estas llamadas entre un punto y otro punto y poder proveer los servicios que se necesitaran. Ese es un muy buen ejemplo de una red, bueno, más bien de una arquitectura, que está centralizada a la inteligencia y que tenemos distribuidos los elementos de comunicación. Otro buen ejemplo son las redes inalámbricas. Las redes inalámbricas, cuando los access points o las antenas no están en un modo autónomo, es decir, no tienen la configuración y tienen todas las funcionalidades creadas o puestas en la misma antena, sino cuando estamos a través de un modo que se le conoce como centralizado, lo que hacen las antenas es que son fundamentalmente puntos de acceso de entrada a la red, o sea, tienen una inteligencia muy básica a nivel de radiofrecuencia, pero toda la inteligencia de qué se tiene que hacer, o sea, si se me va a permitir el acceso a la red, yo como usuario de una red inalámbrica, se me va a permitir cierto tratamiento especial de calidad de servicio, de políticas de seguridad, etcétera, lo va a realizar el elemento de control central, que es una controladora, un espacio, un appliance de propósito específico que tiene un software que corre, todo ese tipo de inteligencia. Si tomamos el concepto más común, un ruteador, un switch, nosotros no vemos esta separación, o sea, al final del día, el switch tiene tarjetas de puertos, o el ruteador tiene tarjetas de puertos que interconectan otros dispositivos, usuarios, servidores, etcétera, y tiene una tarjeta controladora donde corre un software en particular. Ese software en particular está íntimamente ligada al hardware sobre el que está corriendo, y funciona como un dispositivo, vamos a llamarlo así de comunicación, con una integración completamente vertical. O sea, en ese dispositivo de comunicaciones yo tengo todo lo que es el plano de datos, el que me permite mover los paquetes, y también la inteligencia o el plano de control. Vamos a suponer por un momento, que yo arranco ese plano de control de esos equipos de comunicaciones y lo centralizo. La primera pregunta que me dirían, bueno, ¿por qué lo tengo que hacer? Si está funcionando, ¿no? Creamos redes, funcionan las redes como queremos, y funcionan, digamos, razonablemente bien. Bueno, una de las ideas, alrededor de todo esto, es decir, bueno, si yo separo esa inteligencia y la centralizo, o sea, la corro como un proceso de software en algún otro lado más, y abro interfaces estándar para que alguien afuera desarrolle aplicaciones que interactúen con esa inteligencia que hoy en día está centralizada, o sea, lo que fundamentalmente voy a poder hacer es modificar de cierta manera el comportamiento de la red, de cómo está tratando los paquetes, los flujos, cómo está avanzando los paquetes de un lado a otro lado, de acorde a las políticas que yo esté creando en esta inteligencia centralizada. Entonces, al final del día, es un concepto interesante, porque abre una puerta de innovación bastante atractiva. En el lado, la realidad es que, bueno, en el caso mío, yo llevo en el tema de comunicaciones hace muchos años, y para mí este es uno de los conceptos que realmente está cambiando un poco cómo estamos, o sea, cómo se van a generar las innovaciones hacia adelante en el campo de las comunicaciones. Llámese sobre dispositivos de comunicaciones físicos, que es lo que hoy en día, obviamente todos los vemos y los conocemos, pero también en la parte virtual, en la parte de comunicación virtual, lo que está corriendo en ambientes de cloud, en hipervisores, etcétera. Bueno, ahora, ¿cómo lo vemos nosotros desde el lado de HP? Esa fue una definición, una explicación un poquito genérica, yo creo que está muy consensada de industria, o sea, realmente creo que como fabricantes, todos, bueno, fabricantes de industria, se ve que ese es uno de los beneficios de CDN, pero bueno, ¿cuál es la visión de HP al respecto? Fundamentalmente proveerles a nuestros, a todos los clientes que tenemos, redes programables, abiertas para que puedan ser programables, que se alineen rápidamente a lo que son las necesidades del negocio, las necesidades de los aplicativos en particular, más que para quitarle un poquito de esto del negocio. Agilidad, alineación, son dos de los beneficios que da, pero tiene que hacerse bajo este tipo de, estos cuatro pilares que nosotros conocemos. Por un lado, uno puede decir, bueno, ¿este concepto de CDN dónde funciona? ¿Dónde funcionaría bien? Uno de los primeros, obviamente, es el centro de datos, no en un ambiente de cloud. Uno puede decir, bueno, en el ambiente de cloud yo ya tengo herramientas que me permiten instanciar máquinas virtuales y presentarle algún volumen, ¿sí? Y las puedo mover entre un centro de datos y otro centro de datos. Pero, ¿qué pasa con la parte de comunicaciones? Bueno, pues fundamentalmente, a pesar de que yo tengo las herramientas para hacer esto, estos workloads, moverlos virtualmente de un lado a otro lado, va a llegar el administrador de la red y va a tener que, pues cuando lo muevan de aquí a acá, fundamentalmente configurar la parte de comunicaciones del otro lado, ¿no? Un caso de uso de CDN es ese, o sea, en el cloud, ¿no? ¿Cómo logro que esa movilidad que ya conozco y entiendo bien en el mundo del cómputo y en el mundo del almacenamiento se refleje también en el mundo de las comunicaciones, en el componente de comunicaciones, tanto a nivel switch físico, ¿sí? Switch ruteador, digamos, el elemento físico como a nivel elemento virtual, es decir, a través de lo que es el virtual switch que están corriendo dentro de cada uno de los nodos de cómputo, ¿no? Entonces, es uno de los casos, es uno de los casos que más se ve hoy en día en el mercado, ¿no? Y en la industria en general, ¿no? Pero hay otros casos más interesantes también que tiene que ver, por ejemplo, con el campus. Yo les voy a presentar unas cuantas, algunas de las aplicaciones que hemos estado desarrollando a nivel campus para que ustedes se den cuenta que puede ser, ¿no? Entonces, hablando ya, hablamos ya del tipo de caso de uso. Lo segundo tiene que ver con lo que es el ecosistema, ¿sí? Yo creo que para que este concepto de apertura y separación de control y datos funcione, o sea, realmente uno tiene que proveer un ecosistema que sea abierto y que sea abierto y que esté separado en sus capas para que pueda interactuar entre distintos fabricantes. Entonces, para eso, para nosotros, este concepto de estándares abiertos es bastante, bastante importante. Va a impulsar la innovación por los temas que ya dije anteriormente y por último, todo este desarrollo de aplicaciones pues tienen que tener algún punto donde se compartan, ¿no? Donde nosotros las podamos compartir como comunidad, donde incluso compañías que se dediquen a desarrollar software de manera profesional las puedan vender y los usuarios o la gente que quiera tener acceso a esto pueda bajarlas y utilizarlas, ¿no? Entonces, es la creación también de una especie de marketplace, si lo quieren ver así, una tienda como la que vemos en Apple o como la que tiene Google, ¿sí? Donde se suben las aplicaciones, se comparten y se utilizan tal cual o se compran, ¿no? Ahora, cuando uno empieza a hablar de lo que es el tema de CDN, hay cualquier cantidad de protocolos que salen ahí a la luz, ¿no? En el lado izquierdo puse algunos de los protocolos y estándares que se conocen como algunas de las alternativas para poder hacer esta programación del componente de red, ¿sí? Aquí los enumeré de un lado, Van desde herramientas o frameworks como Ansible, Puppet, Chef, NetConf, SNMP, etcétera, ¿sí? Hasta protocolos mismos de control, ¿no? Como BGP, por ejemplo, para controlar cómo se mueve el tráfico entre unos nodos u otros por encima, conceptos de NFB, ¿no? De virtualización de las funciones de red que se utiliza más en ambientes de proveedores de servicio, etcétera, ¿no? ¿Qué soportamos nosotros de la parte de HP? En la parte de HP soportamos estos cuatro protocolos, o bueno, esas cuatro maneras para programar el componente de red, ¿sí? Lo hacemos a través de NetConf, a través de SNMP, a través de OpenFlow y a través de OBSDB, que este es el protocolo que se utiliza para modificar el comportamiento en los switches virtuales que corren en los hipervisores. Ahora, si lo pudiéramos separar en bloques, esto es más o menos como se vería la arquitectura, ¿no? De una manera completamente separada. Tú tienes el plano de datos, si donde vas a tener los dispositivos de red, físicos o virtuales, tienes el plano de control, ¿sí? Donde vas a tener una aplicación, vamos a llamarlo así, es un controlador de CDN, ¿sí? Que fundamentalmente va a reprogramar el comportamiento de cada uno de estos elementos, ¿sí? Pero a la par de esto, y este es uno de los conceptos que nosotros empujamos mucho, nosotros empujamos mucho, no el concepto de redes definidas por software como completas, ¿no? Por muchas razones, la principal es porque los ambientes son heterogéneos, no todos los equipos están listos para ser administrados o manejados o configurados, como lo quieran llamar, a través de un elemento central, como una controladora de CDN, pero particularmente porque lo que buscamos o lo que se busca son casos de uso, entonces lo que tenemos, como les dije, funciona, digo, vaya, el internet yo creo es la mejor prueba de que se han hecho bien el tema de los protocolos y la escalabilidad de las cajas, eso funciona, entonces no lo tienes que tirar, ni mover, ni echarlo a la basura, lo que tienes que hacer es coexistir con la tecnología actual y solo sobre ciertos casos de uso, sobre ciertos escenarios, modificar el comportamiento de la infraestructura de comunicaciones para que haga lo que nosotros queremos que haga en un caso de uso muy especial, entonces ustedes van a ver que en el plano de control los equipos de comunicaciones pues siguen corriendo los protocolos tradicionales que nosotros conocemos, OSPF, Spanintree, vaya, los que queramos, siguen siendo los mismos equipos que hoy en día ustedes ven. Sin embargo, sobre ciertos casos de uso en particular, los controladores de CDN lo que hacen es que reprograman esos flujos para que hagan algunas cosas distintas. ¿Qué pasa con el plano de administración? Bueno, se siguen teniendo las mismas maneras como hoy en día voy y configuro los equipos, quizás a través de un CLI, quizás a través de algún element manager, etcétera, pero también empiezo a tener las aplicaciones que hacen esa configuración de los comportamientos de los equipos que están ahí. Entonces, empiezan a funcionar en una especie de modo híbrido. Si lo quisiéramos ver en un detalle un poquito más simple, lo que uno podría ver es esto, o sea, se tiene un equipo de comunicaciones que puede ser fundamentalmente un access point, puede ser un switch, se tienen usuarios que trabajan en la red como normalmente lo hacen, tienes una arquitectura centralizada, abierta de CDN, una plataforma que te permite la integración de múltiples aplicaciones sobre esta plataforma de CDN y lo que fundamentalmente haces es que clasificas el tráfico, tienes opciones de telemetría, seguridad, etcétera, que son controladas por las aplicaciones que se manejan en las controladoras. ¿Cuáles son los casos de uso comunes en las soluciones de CDN? Típicamente son estos tres, o sea, lo que uno hace en las aplicaciones que hoy en día se están desarrollando para redes definidas por software, tratan de optimizar el desempeño de la infraestructura de comunicaciones, expander la visibilidad de lo que realmente está pasando, de una manera más, digamos, más escalable y más sencilla, e incrementar la seguridad tanto del tráfico que cruza la infraestructura de comunicaciones como de la infraestructura de comunicaciones per se. ¿No? Ahora, ¿qué les, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de algunas de las aplicaciones que nosotros hemos desarrollado? Ahorita, un poco más adelante les voy a explicar cuál es el framework de desarrollo que tenemos y cómo estamos interactuando. Pero bueno, cuando hicimos este tema, dijimos, bueno, tenemos que nosotros no nada más proveer el framework de desarrollo abierto, publicar los SDKs y permitirle a la gente que baje y desarrolle aplicaciones, sino también tenemos que desarrollar como HP aplicaciones que los clientes puedan utilizar y darse unidad a algunos problemas que se pueden resolver. Una de ellas le ponemos el nombre de Net Protector. ¿Qué es esa aplicación? Bueno, es una aplicación que se usa hoy en día de la reputación, bueno, digamos, apalanca una división de HP que se conoce con el nombre de Tipping Point, donde hay toda una serie de investigadores de ciberseguridad, que lo que hacen es que generan bases de datos basadas en reputación. Entonces, lo que hacemos nosotros es que apalancamos esas bases de datos, o sea, los servicios de los sensores que maneja Tipping Point, así como la reputación de los sitios a nivel nombre, en resolución de nombres vía DNS, y lo que hace esta aplicación que corre sobre la controladora, fundamentalmente es, le dice a los switches que están instalados por toda la red, digamos, que tenemos, le dice, mira, cuando un cliente o un usuario en particular, ponga o escribe en su browser una página que tenga una reputación, digamos, negativa, o sea, que pueda hacer que este usuario entre a un sitio donde vaya a ser infectado hacia adelante, que sea conocido por inyectar malware, por inyectar algún tipo de código malicioso, por ejemplo. Entonces, detén aquí switch esa comunicación y aísla a ese usuario o manda una notificación, pero hazlo desde el punto de entrada en el switch. Entonces, lo que hace la aplicación, esta aplicación corre en la controladora, ¿sí? Entra el paquete por lo que es el switch y el switch se da cuenta que es un DNS lookup y lo que fundamentalmente hace es que le pregunta a la controladora en la aplicación, oye, este DNS lookup es hacia un sitio válido o no. Si la controladora le dice no, lo que se hace es que se bloquee el ataque desde ahí. Pero este es un framework mucho más amplio, o sea, no nada más tendría yo la posibilidad de poder hacer esto. Cuando yo ya tengo una serie de reglas que le puedo decir a los switches que están habilitados en ese DNS cuando el usuario mande este tipo de tráfico, o sea, que me permita ya caracterizarla, yo puedo crear una serie de reglas encima de esto, que puede ir, por ejemplo, desde captura de paquetes, persistent threats, que son unos ataques un poco más sofisticados, Next Generation Firewalls, etcétera, pero no nada más de servicios de HP como tal en este framework de aplicación para el tema de seguridad, sino puede ser cualquier cantidad de aplicativos adicionales, que es ya en el concepto de la creación del ecosistema completo que es el que les estoy platicando. Entonces, yo puedo tener sobre esta misma aplicación la integración de otros servicios adicionales de fabricantes de terceros, que pudieran estar haciendo algunas labores distintas, pero no nada más terceros, sino también aplicaciones que nosotros mismos estemos desarrollando para resolver algún problema o algún punto en particular. Perdón aquí que mi cambiador no funciona como yo quisiera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Lo que nosotros estamos viendo es lo siguiente, sabemos que hay, que se está creando una tecnología que está compuesta obviamente por los equipos de comunicaciones físicos y virtuales que hoy en día conocemos, que incluye también controladores de CDN, tanto desarrollados por fabricantes como nosotros, como opciones open source, como Open Daylight, por ejemplo, que es una opción perfectamente válida. Pero sobre todo, la parte más interesante está en todo este ecosistema de aplicaciones que se están desarrollando, que se está abriendo para poder desarrollar, que van a resolver una diversidad de problemas que la gente hoy en día tiene operando infraestructuras grandes de comunicaciones. Y es donde realmente vemos que está la oportunidad de innovar y de acelerar el desarrollo de esta industria de redes como tal. Digamos, esto no es un camino nuevo para nosotros, llevamos ya una buena cantidad de años haciendo esto, desde 2007 cuando colaboramos creando con Stanford una de las primeras demostraciones de Open Flow hasta, digamos, hoy en día donde tenemos plataformas comerciales que te permiten hacer eso. Este es un ejemplo de cómo funciona esta lógica a nivel bloques en la manera en la que estamos procesando los paquetes cuando entran a un equipo de comunicaciones. Al final del día esta es la manera en la que hoy en día un equipo de comunicaciones funciona. Entra un paquete por un puerto, hay una lógica de decisión para avanzar ese paquete. Fundamentalmente es un proceso de switching o routing de capa 2, capa 3 o capa 4 alguna decisión con base en uno de esos valores dentro de lo que es los headers de los paquetes. Luego aplica una lógica de listas de control de acceso donde decide si va a tirar el paquete, si lo va a reescribir, si le va a dar una mejor prioridad, etc. Hay muchas cosas que se pueden hacer con esto y luego se envía a un puerto de salir. Es como funcionan todos los equipos de comunicaciones. Cuando empezamos a habilitar estos temas de SDN lo que estamos haciendo en este modelo híbrido realmente es agregando una capa de lógica adicional. Entonces, ¿qué es esta manera precisamente? Entonces, si yo llego, si llega el puerto, lo primero que se hace es que se pregunta, bueno, la aplicación de SDN, véanlo como el ejemplo que les puse de la parte de seguridad. O sea, lo primero que hace estos puertos o estas bilans habilitadas para SDN en la aplicación que nosotros estamos, que les mostré de seguridad, es decir, entra por este puerto, es un paquete, es un DNS lookup. Si la respuesta es sí, en el caso de esa aplicación, lo envía a la controladora para que a través del análisis de las aplicaciones que se tenga, se tiene, vea qué tiene que hacer. Si la respuesta es no, el default es el output port normal, o sea, que lo que quiere decir es déjalo pasar y que siga adelante. Entonces, al final del día lo que estamos teniendo es el concepto que les mencionaba de redes híbridas al inicio, o sea, se tiene, las redes siguen funcionando como hoy en día lo hacen, lo único que hacemos es que alteramos las lógicas de decisión en uno u otro punto, en distintos puntos y no tiene que ser en toda la red, puede ser en algunos puertos, puede ser en algunas bilans, donde nosotros queramos habilitar este tipo de servicios. Otra de las aplicaciones que tenemos o que desarrollamos es una que se llama Network Optimizer. Esta es interesante también, o sea, esta inicialmente la desarrollamos para aplicaciones de link. Es una aplicación que nuevamente reside encima de la controladora y lo que hace esa aplicación es que habla con el servidor de comunicaciones de Microsoft y cada vez que alguien hace una sesión de link, lo que hace es que extrae las direcciones fuente y destino de cada una de esas sesiones. Entonces, si yo estoy en una sesión de colaboración con alguien, estoy compartiéndole a mi escritorio, estoy transfiriéndole un archivo por la mensajería de link, etcétera, la aplicación sabe inmediatamente que mi usuario está comunicándose con alguien más. Como la inteligencia se centraliza o como la controladora tiene una inteligencia centralizada de toda la red, la controladora sabe específicamente por cuáles puertos de ingreso y egreso de todos y cada uno de los switches, esa conversación entre mi sesión de colaboración y la de la otra persona ocurre. Entonces, ¿qué es lo que hace? O sea, inserta esta lógica que les comenté en el slide anterior, esta lógica de decisión donde dice, bueno, yo ya sé cuál es el puerto de ingreso, ¿por qué? Porque tengo una inteligencia centralizada, ya sé de dónde viene, ya sé cuál es el usuario fuente, cuál es el usuario destino y lo que voy a hacer para ese, la acción que voy a hacer para ese conjunto o ese par, esa comunicación en particular y también sé obviamente el puerto del que proviene y el puerto al que va, en las sesiones de UDP, para ese flujo en particular lo que yo voy a hacer es reescribir una determinada acción, que es cambiar los bits de DSCP para subir la calidad, la calidad de servicio y también la parte de calidad de servicio a nivel capa 2. Entonces, lo que va a obtener el cliente sin realmente, bueno, el usuario que tiene link habilitado en su red con este tipo de aplicaciones es sin necesidad de sentarse a programar políticas de calidad de servicio en todos y cada uno de los switches y equipos que tenga, con la complejidad que eso tiene porque realmente la caracterización del tráfico de link es extremadamente compleja, se utiliza múltiples puertos de entrada y salida y no hay un template digamos sencillo de seguir. Esa chamba de caracterización ya la estamos logrando con la aplicación porque la aplicación va y jala el flujo como tal, entonces sabe exactamente dónde está eso ocurriendo. Entonces, lo que obtiene, lo que se obtiene cuando se utiliza este tipo de aplicación fundamentalmente es una red que sin moverle fundamentalmente nada o prácticamente nada prioriza el tráfico de link en voz, video, datos, etcétera para que tenga una mejor experiencia del usuario mejorando lo que es el bueno, disminuyendo lo que es el jitter disminuyendo la pérdida de paquetes disminuyendo la latencia entre todos esos entre esas comunicaciones y la experiencia del usuario para esa aplicación es bastante más satisfactoria. Me voy a ir un poquito más rápido porque se me está acabando ya el tiempo y no quería dejarlo nada más sin platicarles lo que es el ecosistema que estamos creando. O sea, hoy en día tenemos en este ecosistema de SDN cerca de 92 miembros empresas digamos muy grandes y reconocidas como la pueden ver esto de aquí 21 aplicaciones subidas hoy en día ya a lo que es la tienda de SDN que tenemos nosotros puestas y toda una serie de clientes con distintos casos de uso. ¿Qué se requiere por ejemplo para desarrollar aplicaciones basadas en SDN bajo nuestro framework? Tenemos nuestra página la presentación se la voy a dejar y al final vienen toda la serie de ligas donde ustedes pueden seguirlas y entrar pero es fundamentalmente entrar a esas ligas bajar el SDK pueden bajar la controladora de SDN sin ningún costo alguno la bajan tal cual tienen una licencia de 60 días pero luego pueden pedir una renovación de 60 días más o sea no hay mucho problema con eso y fundamentalmente ponerse a desarrollar ahí me van a decir oye bueno pero necesito equipo de HP o switches de HP digo sí si quieren hacerlo exactamente con todo nuestro ecosistema sí pero al final del día la controladora de SDN habla OpenFlow hacia los equipos OpenFlow es un protocolo bastante soportado en la industria entonces si tienen algún otro switch que soporte OpenFlow la aplicación va a funcionar exactamente igual eso es parte de la separación entre todas estas capas de las que estamos hablando probemos también un ambiente de desarrollo virtual entonces si dice no sabes qué quiero primero ver cómo jala esto pero no lo quiero correr sobre ningún switch en un laboratorio pequeño igual hay un ambiente virtual que se llama Mininet que es donde ustedes pueden hacer la simulación de equipos de comunicaciones y bajando el SDK bajando la controladora ustedes fundamentalmente van a poder estar haciendo aplicaciones de SDN sobre la parte de Mininet tenemos un foro de desarrolladores de SDN aquí en México en particular estamos haciendo un esfuerzo grande para empujar el desarrollo de las aplicaciones de SDN particularmente en universidades tuvimos hace aproximadamente unos 7 o 8 meses si no me equivoco fue así como a principios de este año un entrenamiento que dimos digo obviamente sin costo alguno a gente de distintas universidades de México para que desarrollaran aprendieran a desarrollar aplicaciones sobre este framework pensamos darle mucho más impulso a esto sobre todo ahora que estamos viendo que hay bastante interés dentro de lo que es la industria también obviamente la parte académica y la parte de la parte de de las escuelas y también de la industria sobre el desarrollo de sus propias aplicaciones entonces tenemos esos ambientes ahí para que ellos los utilicen y para que puedan desarrollar esto entonces creo que estoy justo no sé si alguien tenga alguna pregunta duda comentario sobre todo porque muchas universidades estamos tratando de impulsar eso también es una estupenda pregunta realmente depende de la aplicación que tú estés haciendo puede o no afectar o sea porque el ejemplo que les puse aquí o sea el par de ejemplos que les puse ahí uno de ellos pues es un la caracterización del tráfico es por un look up de DNS de IPv4 fundamentalmente la otra lo que hace es que extrae el par de IP fuente destino que también funciona sobre IPv4 el framework como tal está abierto es transparente que es IPv4 o IPv6 pero la escritura de la aplicación si es vamos a llamarlo si hay un hay un tema importante de saber si la vamos a escribir para IPv4 o la vamos a escribir para IPv6 porque ahí sí es necesario que tengamos esa definición luego abajo tienes el soporte en los equipos de comunicaciones en el switch físico virtual ahí también depende hay equipos que o sea al final del día también también lleva a otro punto no necesariamente relacionado con la parte de IPv6 pero sí con las capacidades de los equipos que tienes vamos a suponer que yo quiera hacer el DNS al final del día el que sabe que es un DNS lookup es el switch que recibe el puerto porque tiene capacidad de leer hasta un header de capa 4 y ver que es DNS si ese ASIC o ese switch no tiene esa capacidad es un switch de capa 2 básico pues no va a hacerlo lo mismo pasa con este tema cualquier cosa que tenga que ver con IPv6 tenemos que tener las capacidades en los equipos de comunicaciones para soportarlo y tener la claridad de que la aplicación puede necesitar ese nivel de detalle Bueno Evert muchísimas gracias la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet pues te otorga una pequeña constancia a tu participación Evert como ponente en esta conferencia de desarrollo con SDN beneficios e innovaciones y bueno pues muchísimas gracias a parte de la comunidad CUDI muchas gracias voy a estar aquí si tienen alguna duda hacia adelante gracias la следología pues todo todo nacancia posters